Nueva jornada de pérdidas significativas en las bolsas europeas que empezaron en positivo pero terminaron contagiadas por la incertidumbre del coronavirus. París cerró con pérdidas del 1,94%, mientras que Frankfurt acabó cediendo un 1,88%. El ministro de Economía francés ha reconocido que la epidemia se extiende como una onda expansiva en los mercados. El coronavirus tiene un impacto sobre las bolsas mundiales. Nuestras estimaciones dicen que el coronavirus tendrá un impacto sobre el crecimiento mundial y sobre el crecimiento europeo. La epidemia marca un punto de inflexión de la globalización. La industria de lujo, que factura miles de millones en los mercados asiáticos, sufre enormemente la situación. No hay que olvidar que en China muchas tiendas están cerradas por la falta de suministros. El sector calcula que podría perder entre 30.000 y 40.000 millones de euros en ventas durante este año, si tenemos en cuenta que los turistas de alto poder adquisitivo van a viajar menos. Mientras el euro recupera posiciones, se cambia por un dólar con 0,882, y el barril de Brent se negocia por debajo de los 54 dólares.